Plan Lector presenta una adaptación de un cuento El Beso de Halmar Soderberg Era si una vez una muchacha y un joven Estaban sentados en una piedra en una punta de tierra que se adentraba en el mar Sus olas golpeaban hasta tocar sus pies Estaban sentados callados cada uno con sus pensamientos Y vieron poniéndose y soy Él pensó que tenía muchas ganas de besarla Su boca parecía hecha para eso Ella pensó que quería que él la besara Porque entonces tendría una oportunidad de enojarse con él Pero para que no pudiera adivinar lo que pensaba Dijo un beso barra muy lentamente ¿Crees en otra vida después de esta? Él pensó que sería más fácil besarla Se contestaba que sí Pero no recordaba bien como había respondido en otra oportunidad a la misma pregunta Tuvo miedo de contradicirse Por eso la miró profundamente a los ojos y dijo Hay momentos en que creo que sí Hasta después salió la tica enormemente y pensó Me gusta su nariz y también la frente Es una lástima que su pelo sea tan verde Él pensó Ahora que decididamente puedo besarla Pero tenía mucho miedo No había besado antes a ninguna joven Ella pensó ¿Será mejor que le dé una cachetada cuando me besen? Y pensó de nuevo ¿Por qué no me besa? Es que soy tan fea y desagradable Dicen que no subí al agua para mirar y ser desfarrada Pero su rechato se rompió Y no las que se aplicaban Pensó a continuación Me pregunto qué sentiré cuando me besen En realidad La habían besado una sola vez Pero olía muy mal a cigarrillos Y ese beso no había sido una gran cosa Mientras estaban allí sentados Cada uno en sus pensamientos Y soy se puso y oscureció Y él pensó Ya que todavía está sentada a mi lado El sol se ha ido Quizás no tenga nada en contra que la bese Y lentamente le pasó un brazo sobre los hombros Eso ella no había previsto Había querido que la besaría sin más preámbulos Y que entonces ella le daría una cachetada Y se iría como una princesa Ahora no sabía qué hacer Quería enfadarse con él Pero no quería perder la oportunidad De ser besada Por eso se quedó sentada Completamente quieta Entonces él la besó Era mucho más extraño De lo que ella había pensado Sintió que se quedaba Pálida y sin fuerzas Y que se había olvidado Totalmente de dar una cachetada Y recordó una frase Que le dijo su padre Cuidado con dejar Que un beso te atrape Y pensó que Debía ser muy difícil Cuidar ese sin un solo beso Podría y hacer tanto Cuando salió la luna Estaban todavía sentados Besándose Ella le susurró al oído Te amé Desde el primer momento en que te vi Y él respondió Para mí no ha habido otra En el mundo Como tú Fin Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y que no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato Déjame robarte un beso